¿Cómo están ustedes? Ustedes, estamos, como se dice en las carreras, últimos 800 metros y quizás menos en todas las elecciones. Esa elección en que queremos que usted vaya a votar y que aunque sea latoso, aunque sea complicado, aunque sepa que van a llegar cuatro papeletas, usted tiene que elegir y definir quién quiere que sea su gobernador o gobernadora, quién quiere que sea su alcalde o alcaldesa, quién quiere que sea su consejero o consejera regional y quién quiere que sea su concejal. En eso estamos, conversando con gente. Hoy día quiero llevar a su casa una entrevista con el candidato del Partido Republicano a gobernador, Francisco Venecian, hombre de la agricultura, ex-gremio de agricultura, hombre de Casablanca, emparentado con, a lo mejor tú se pones abellido, saca ahí con los doctores de las enfermedades, de las bares y las cosas vasculares, los doctores venecianos. Un gusto tenerlo aquí, Francesco. Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo lo vi el otro día, me invitaron al foro de la Católica de Valparaíso, que me dio mucho gusto estar ahí, que tenían un lindo ascensor. Ahora felicité al rector. Ya no hay que subir tanta escala los señores mayores. Muy bonito. Y el foro, yo lo sentí como que usted estaba bastante cómodo y otros estaban bastante incómodos. ¿Cómo se siente usted en el foro? No, bastante cómodo, bastante cómodo. En la medida que uno hoy día se involucra, obviamente, en esta campaña profesionalmente, se involucra también en el conocimiento más profundo de la región, de los proyectos, de las preocupaciones, de lo que se puede, lo que no se puede hacer. Y eso, obviamente, da una buena base para poder presentarse con mayores argumentos. Eso es lo que, afortunadamente, hemos mantenido, insisto, el grado de conocimiento, incrementando el grado de conocimiento. Ahora, cuando pasan los días, y a propósito de lo que está pasando en el país, la derecha está recibiendo casi una descarga de misiles como la que sufrió Jerusalén e Israel. Y yo creo que no debe ser fácil para los candidatos de derecha enfrentar este momento. ¿Cómo lo siente usted, digamos? ¿Cree que es una carga que les pesa o usted, por ser republicano o independiente, lo mira pasar? No, no es independiente. Uno lo ve como persona. Uno que no ha estado inmerso dentro del mundo político, que viene siempre de una actividad privada y habiendo pasado como seremia de agricultura, pero nunca militando en ningún partido, a uno lo evalúan por la persona. Hoy día yo creo que los ciudadanos cambiaron su intención, muchas veces de voto, por las personas, las propuestas, el historial, el grado de confiabilidad que podemos tener el día de mañana cada uno quienes queremos asumir un cargo público. Y tomándome de lo mismo, hoy día una de las dinámicas que uno tiene cuando sale a terreno y conversa con distintas organizaciones y que despotrican normalmente respecto al tema de la política, los políticos, yo siempre trato hoy día de acotar, de decir, perdón, los políticos es muy amplio, ¿sí? Y por lo tanto, vayamos cerrando el círculo. Usted me imagino que va a votar por un concejal, un alcalde, un consejero regional, un gobernador, un diputado, senador. Evalúe directamente cómo se ha comportado ese ese candidato una vez que fue electo, si ha sido consecuente con lo que planteó que iba a ser. Si es que le ha dado respuesta a usted como votante, porque me imagino que el vínculo se generó de alguna manera, en actividades, en visitas, telefónicas, juntas de vecinos. Entonces, pásele la cuenta primero a quien usted eligió, porque esa es la manera también como podemos empezar a castigar a aquellos políticos que no están haciendo su pega, que son inconsecuentes una vez que llegan a su puesto. Y creo que esa es la forma como ir corrigiendo la política. Ahora, claro, pero imaginemos que usted, electo gobernador, imaginemos que es hard to the task, o sea, hay que llegar en primera vuelta porque todas las cifras dicen, al parecer, uno nunca sabe, pero al parecer dicen de que uno de los candidatos va a llegar primero y hay dos o tres o que están peleando por llegar segundo para ir una segunda vuelta. Pero supongamos que usted llegue, gane y esté sentado en el piso 19, lo que era la antigua intendencia, que ahora son las oficinas del gobernador regional. ¿Con quién va a trabajar? ¿Quiénes van a ser las personas? Porque el problema está en que uno puede tener muchas, muchas ganas de hacer las cosas, pero después hay que apoyarse en políticos que ejerzan la función política para ejercer el cargo para el cual usted podría ser elegido. El que lidera una región, lo primero que se tiene que codear con buenos profesionales. La política va a la par, vale decir, uno tiene que tener buenas relaciones entre los distintos partidos, obviamente, o distintas instituciones que están en el entorno de la política, pero no sacamos nada de tener muy buena afinidad con partidos, con direcciones técnicas, si es que no tenemos buenos ejecutivos liderando cada uno de los servicios. Ese es el foco que uno está colocando. Ahora, afortunadamente me ha tocado trabajar como Ceremi y en distintas organizaciones privadas también, ser un articulador entre organizaciones públicas y privadas, y uno puede llegar a buenos consensos, siempre con información dura, con información clara para la contraparte. Uno en algunas cosas tendrá que ceder, en otras tendrá que explicar el por qué se mantiene firme en una postura, y espero que la altura de mi ira de hoy día, quienes tienen que apoyar ciertos proyectos, en este caso los consejeros regionales, que son con los cuales el gobernador trabaja para la aprobación de los proyectos, se den cuenta hoy día que el requerimiento de la ciudadanía está muy por sobre los requerimientos políticos. Hoy día la región quiere otra cosa, quiere profesionales, quiere información clara, quiere probidad, quiere transparencia, y eso es un tema matemático. No hay nada político que no justifique el tener esa información, partiendo por lo que declara cada uno de los funcionarios públicos cuando ingresa al sistema público y cuando sale el sistema público. Yo me acuerdo cuando fui a Ceremia de Agricultura, el día uno tuve que hacer mi declaración de patrimonio, y el día treinta, cuando terminé mi periodo, mi declaración de patrimonio, sin que nadie me lo tuviera que exigir. Hoy día nadie habla en esas materias, y es un tema de probidad, que por lo pronto es lo que uno está marcando la diferencia, más que marcando la diferencia, debiese ser sentido común, debiese ser todos quienes están participando dentro de un puesto público, lo debiesen hacer sin que se les pregunte. Ahora, indudablemente hablando de patrimonio, que la gente, lo económico es vital, y es tan vital de que lo económico se puede desprender, de que estando mal a la situación económica, aparentemente aumenta la delincuencia, se ubica en otras formas a veces de alguna gente para sobrevivir, aumenta el microtráfico, aumenta una serie de cosas, y bueno, y la realidad de nuestra región es que la seguridad se fue al tacho, o sea, jamás nadie se habría imaginado que en las puertas de la Virgen de Lováquia iban a asesinar a un señor, igual que las películas mexicanas, con más de 40 balazos. Entonces, el tema es, ¿cómo usted como gobernador impulsaría el desarrollo económico de la región? Tomando el tema de la seguridad, hoy día, ¿cuál es la problemática de la seguridad? Es inversión, no tengo idea, son políticas públicas. Hay que recordar que nuestra falta de seguridad hoy día se gatilló en los últimos años, ¿por qué? Por haber perdido un poco el sentido común, por haber perdido la validación de las autoridades que ejercían la acción de seguridad dentro de nuestro país. Sí, hoy día, hoy día canabineros tendrán las mejores de las intenciones, pero si no está validado por la fiscalía, por los tribunales, poco puede hacer. Desde el punto de vista poco oficioso van a ser las acciones que ejecutan. Pero hoy día esa información está disponible. O sea, hoy día parte de lo que nosotros nos vemos inmersos, inmersos, un tema de narcotráfico, un tema de crímenes, crímenes que no pasaban en Chile hace 25, 30 años. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué están haciendo hoy día las autoridades, en forma dura, para ponerle atajo? Nosotros como gobierno regional podremos invertir mucho en mejorar los vehículos, la compra de cámaras, todas medidas preventivas, ¿sí? Pero ¿qué medida curativa está tomando hoy día el Estado? Porque no es la atribución del gobierno regional. ¿Qué medida curativa está tomando el Estado para parar en forma drástica este incremento de delincuencia? Y ahí está al debe. Partiendo porque tanto el gobierno como las autoridades que lideran el tema de seguridad no están siendo duras, críticas y sancionatorias en el delito. Tenemos unas fronteras que están abiertas a destajo. Entra quien quiera a Chile sin ningún tipo de control. No están los respaldos a quienes tienen que resguardar nuestra frontera, por lo pronto la Fuerza Armada. Y el respaldo no solamente en infraestructura, sino que el respaldo político. Entonces, ¿qué podemos pedir? Salió recién un artículo en el Mercurio de algunos parlamentarios que cuestionan el incremento de armas que está comprando la gente e inscribiendo sus armas. Cuando la pregunta debe ser, ¿qué está haciendo usted, mi amigo, para evitar que los ciudadanos nos tengamos que armar? Entonces está completamente... ¿Usted es partidario de que la gente compre armas y las inscribió y tenga armas en su casa? Si es que una persona está dispuesta a capacitarse y a usar su arma correctamente, completamente de acuerdo. Si es que hoy día el Estado no le está dando garantía a una de defenderse dentro de su casa. Dentro de su casa. Ahora, quiero volver a la pregunta. La pregunta, mi pregunta inicial es, las cosas derivadas de problemas de educación, pero también derivadas de problemas económicos, está, según algunos estudiosos, una de las raíces más grandes del problema de la delincuencia y de la seguridad. Entonces, le vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles son sus grandes objetivos regionales para poder remontar económicamente la región de Valparaíso? El gobierno regional tiene que liderar proyectos de desarrollo. ¿Y eso qué quiere decir? Fomentar los proyectos portuarios. Incentivar y dar garantía a que la industria quiera instalarse en la quinta región. A que el emprendedor pueda tranquilamente instalarse en las ciudades, en los sectores rurales, hacia el interior de la región. O sea, tiene que dar garantías, por lo menos respaldar esa garantía, para que quien quiera invertir tenga la tranquilidad. O sea, ¿y en qué orden de cosas? Hoy día tenemos una región que está con una cantidad, tenemos primero proyectos de descarbonización. Ahí es donde está la inconsecuencia. Eliminar las plantas termoeléctricas. En reemplazo tenemos plantas fotovoltaicas. Pero si vemos que hoy día o el gobierno regional no fomenta este desarrollo de plantas fotovoltaicas, muy por el contrario, hoy día de los distintos sistemas de evaluación ambiental en Chile le están colocando más restricciones. Bueno, ¿dónde es que está la autoridad regional para golpear la mesa, para solicitar al nivel central un poco el fomento y el apoyo en este tipo de proyectos? Eso es lo que uno espera de un gobernador regional, que lidere el desarrollo de la región. No solamente con pequeñas, medianas empresas, con grandes empresas, que dé la base, de tal manera que eso tiene una sinergia positiva. La gente, obviamente, las empresas van a requerir más manodobras, eso implica más trabajo, implica también una mejor remuneración. Tenemos que tener una competencia positiva. Pero si hoy día todas las señales, desde el Estado hasta los gobiernos regionales o hasta los municipios, son en contra de este desarrollo, de este ser un facilitador, no le podemos pedir mucho más al que quiere emprender. Ahora, una de las derivadas, dicen, del problema económico, de la cesantía, de la falta de trabajo, es el aumento de lo que se transforma en verdaderos focos de pobreza, que es la falta de vivienda y los campamentos. La región de Valparaíso tiene una historia muy larga y además, en trayectoria, y además en número de campamentos y de personas, están, en términos de las regiones, liderando, entre comillas, teniendo la peor estadística en términos de acampamento. ¿Cuál es su visión de usted, si fuera gobernador frente a este tema? Hoy día hay un déficit regional sobre las 100.000 viviendas. Déficit que en alguna oportunidad, hace 15, 20 años, lo íbamos reduciendo. Hoy día se nos volvió a gatillar. Parte de esta problemática, dentro de las atribuciones que tiene un gobierno regional, es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día con el Ministerio de Vivienda? Tanto y con las distintas comunas que tienen este requerimiento de mayores viviendas dentro de las distintas localidades. Pero, ¿quién está articulando hoy día? ¿Quién sienta la mesa al Ministerio de Vivienda, al municipio o al Ministerio del Interior, gobierno regional, para decir, bueno, ¿cuál es la proyección y cuáles van a ser la injerencia que va a tener cada organismo en ir solucionando esta problemática, partiendo por el levantamiento de quienes están requiriendo la vivienda? Hoy día, bueno, esta prioridad de la gente que está o en toma o la que está esperando una vivienda formal, tenemos los damnificados hoy día de Viña del Mar, bueno, ¿quién es el que empieza a articular? El Ministerio de Vivienda tiene una cantidad de terrenos ya comprados, no menor, ¿sí? Hace muchos años. Y, sin embargo, no avanza, que es uno de los problemas más importantes, tener la materia prima, o sea, el terreno donde poder desarrollar estos proyectos habitacionales. Y, sin embargo, no avanza. ¿Por qué motivo? El gobernador debe decir, bueno, ya, ok, usted necesita el terreno, financiamiento para las construcciones, las postulaciones. ¿En qué está parado? Ah, perdón. Y la gente que, el requirente, por llamarlo así, ¿en qué está trabado? No, es que estoy trabado porque no me han dado los permisos ambientales. Bueno, vamos al Ministerio de Medio Ambiente a ver por qué motivo se está trancando, se está rechazando la aprobación de esos terrenos para poder transformarlo en sectores urbanos. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio hoy día para ampliar sus planes reguladores si es que no tiene tierra suficiente para desarrollo de proyectos inmobiliarios? Entonces, a lo que voy es que aquí pasa permanentemente que cada uno está en su área de confort trabajando y no conversan. ¿Quién es el que tiene que llamar a conversar? Hoy día es o el delegado presidencial que se ve que no está haciendo la pega o el gobernador regional que, ¿por qué tiene que involucrarse? ¿Por qué es a quien le interesa el desarrollo de la región? Conociendo la problemática que tenemos o sea, en detalle no solamente lo que son las grandes ciudades del sector costero sino hacia el interior. ¿Cuál es la visión que tiene usted por qué diagnósticos o como profesor qué nota le pondría a usted a la gestión que ha habido en estos últimos años de esta o el resultado de esta división de funciones y que hay un delegado y una delegada y un gobernador? Yo le pondré un cuatro un tres y medio un cuatro porque la verdad es que tenemos una región que puede hacer mucho más ¿sí? Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa sabiendo cómo opera el sistema público qué tan engorroso es qué tan tramitador es qué tan burocrático es pero se pueden hacer muchas cosas muchas cosas depende de las personas que están liderando tanto la seremia los municipios la gobernación un Cefam un hospital regional o sea necesitamos insisto y está bien el tema político pero necesitamos profesionales comprometidos con una buena ejecución fíjese que el presidente de de dos médicos planteaba la problemática del hospital Van Buren donde ratificaba lo que yo he venido diciendo hace mucho tiempo el tema de recursos es una parte pero el tema de gestión es tan importante como los recursos cosa que no se da en un periodo de tres años han pasado cuatro directores de servicio ¿por qué? porque los colocan políticamente en base a la administración de turno bueno ¿dónde está lo técnico? ¿dónde está el empoderamiento de ese director de servicio que puede elegir sus equipos de trabajo que puede proyectarse con un presupuesto a dos tres cinco años de lo contrario es lo más ineficiente para los ciudadanos porque ellos son los que pagan los platos rotos de tener una mala atención no tener insumo en el hospital seguir incrementando las listas de espera esa es la mirada que personalmente tengo y que creo que darle profesionalismo a los servicios públicos partiendo por el gobierno regional cambia la cara de una región nos deben quedar tres o cuatro minutos la región es una región muy rica una región que va de cordillera mar una región que tiene minería que tiene puerto que tiene agricultura de diferentes tipos usted fue seremia agricultura ¿cómo evalúa el estado de la agricultura de la región y qué se puede hacer para que aquello mejore si usted fuera el nuevo gobernador? Países desarrollados en Europa después de la primera segunda guerra mundial su foco fue la agricultura se dieron cuenta que habiéndose deteriorado la producción dentro de estos países que fueron afectados quedaron a merced de partida de la hambruna y a merced de otros países que les tenían que proveer de materias primas de alimentación nuestra región tiene todo para poder potenciarse pero no se han dado ni las señales ni las herramientas para mejorar nuestra actividad agrícola ¿cuáles son por lo pronto? hoy día infraestructura en riego nosotros tenemos recursos muy acotados a través del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Nacional de Riego y un aporte por parte del gobierno regional pero son muy localizados no tenemos grandes sobras de infraestructura como embalse canalización plantas de salinizadora reutilización de aguas tratadas que es por lo pronto lo que le da la base al sector agrícola para producir a un costo razonable nosotros tenemos que ser capaces insisto de potenciar el desarrollo agrícola hortícola frutícola cítrico palto estamos catalogados capital mundial del vino y tenemos un valle que se sigue secando yo llegué a trabajar a Casablanca el año 2001 con 5.500 hectáreas de viña y hoy día estamos en 3.300 entonces vamos a hacer capital mundial del vino con 10 hectáreas ¿cuál es la problemática de Casablanca? el agua ¿qué es lo que está haciendo hoy día el Estado en solucionar esa problemática? nada quienes están trabajando hoy día son las organizaciones regantes cooperativas la municipalidad para ver cómo se lleva agua a Casablanca muchas gracias los tiempos son muy cortos al finalizar ¿por qué la gente debería votar por usted y no por otro? ¿por qué debería votar por usted? que busque los antecedentes toda una vida trabajando tratando de ser eficiente correcto cuidar los recursos de las empresas en las cuales uno ha trabajado y eso es lo que uno quiere implementar dentro de un gobierno regional no viniendo del tema político y no creyendo que un gobernador tiene que siempre cortar cinta uno tiene que desarrollar proyectos independientes que la cinta la corte un tercero en próximas administraciones y eso y eso habla bien de la región de las autoridades que están en la región ok muchas gracias Francesco Venecian muchas gracias por haber venido a estar con nosotros y a usted ahí lo ve él parece un ejecutivo senior de una empresa de una empresa importante de cualquier país del mundo y en sus planteamientos tiene claridad de lo que quiere hacer viene del mundo de la agricultura y es candidato del partido republicano a ser gobernador regional de la región de Valparaí que estén ustedes muy bien de la región de Valparaí ¡Gracias!